¿Qué es la Unión Democrática de Cataluña? ¿Qué es la Unión Democrática de Cataluña? ¿Qué es la Unión Democrática de Cataluña? Me parece ya que esos tejemanejes y esos enjuagues ya empiezan, además de cansar, a no convencer a nadie. Y a lo mejor lo empiezan a pagar, a lo mejor esto electoralmente les cuesta algo. Ojalá.